hola revercus maníacos bienvenidos a solar black un juego en este caso la versión de pc vr que estamos probando juego musical con cierto toque arcade también como vais a ver tenemos unas barras igual que el típico beat saber y bueno pues vamos a ver lo que nos depara este juego fijaros la buena calidad que tiene el entorno en el que nos encontramos una imagen de alta calidad vemos incluso allá a lo lejos los pájaros por ahí volando bueno pues vamos a ver qué nos depara el juego está en español modo estático embarcar en un viaje a ubicaciones pintorescas de la tierra y entrará en intensos combates contra oleadas de enemigos esa parte musical y esa parte de arcade y descubrimiento un juego movimiento entrar en un reino fantástico protegerá de una amenaza o sea tiene dos modos de juego vamos a elegir por ejemplo el sentinel a ver qué tal aquí te viene lo primero un tutorial aquí varios volúmenes me imagino que serán varios niveles el nivel de juego normal yo voy a poner lo normal porque no soy tan tan bueno en estas cosas y aquí tenemos algunas opciones bien vamos a dejarlo todo como está por defecto bueno ya vamos de momento tipo visa y ver más o menos y Bueno, van indicando también la dirección ¡Ah, mira! ¡Cantó a medio de saraña! ¡Ah, mira! ¡Cantó a medio de saraña! Pues como veis mezclo un poquito de música tipo Beat Saber con el arcade, me parece que tenemos como unos disparos en los láser, vamos a buscar otra canción. Venga, esta que es una clásica. Está bastante gracioso y sobre todo los entornos están muy bien. ¡Cantó a medio de saraña! 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 ¡Ah, mira que chulo! ¡Cantó a medio de saraña! Me gusta más que el otro Ah mira, he cogido algo no sé en qué, o algo he cogido Está guay, esta me ha gustado más Esta se hace más Bueno, Reverb Quest Maníacos Pues aquí lo vamos a dejar Como veis, al final se trata De un juego musical, Solar Black Para PSVR Vuelvo a repetir, creo que tiene una versión para Visual Quest también, por si os ha gustado Es una variante de Beat Saber, como se ve claramente Con las barras Que por cierto nos dan, cuando las cruzamos Nos dan vibraciones ásticas Y donde podemos elegir Varios escenarios Y además, pues oye, mezcla La parte que tiene los escenarios Estos reales, que está bastante chulo Y los otros, que son un poco más Cyberpunk y demás, pues también están Bastante bien, que si os gusta este tipo De juegos musicales, con una variante ahí Con ese punto arcade, que tenemos que Disparar a esas energías que nos Atacan, a esos pistoleros También que nos atacan, pues la verdad Que está bien, está simpático Está original Y bueno, pues ya Al menos os los he mostrado Y podéis un poco Decidir si os queréis Gastar el dinero en él O no O si a lo mejor Nos interesan tanto Los juegos musicales, pues lógicamente Nos va a interesar En todo caso, a mí me ha parecido Bastante original Está bastante bien hecho Se ve todo muy nítido Muy bien Va todo muy fluido Las músicas son más Como más relajantes No son tan rítmicas Digamos así Como en Beat Saber Pero tiene su punto Tiene su punto Que te relaja bastante Y además te permite Pues eso Tener esa mezcla De juego musical Con disparos y demás Bueno, pues nada más Revercues Maniacos Espero que os haya gustado Que os haya parecido interesante Y nos vemos pronto En más vídeos Aquí en Revercues VR Que paséis muy buen día Chao, chao